¡Pero qué Pokémon manía ni ocho cuartos, Doña! El verdadero fanatismo en este país lo despertó Guillermo Tedetilo Moreno con su fogoso paso por zona I, cuyas repercusiones se hicieron escuchar a los gritos pelados como le gusta a él. Rating cero, el fuerte cruce de Guillermo Moreno y un economista en un programa de televisión. ¿Qué demás? Clarín. Moreno insultó a un periodista que le preguntó por la inflación. Con este idiota no hablo. Y además... Las noticias realmente son preocupantes. ¿Qué? Ya rosa con lo bizarro y tiene que ver con Guillermo Moreno y una nueva participación en la televisión que dio que hablar de un nivel de violencia tremendo en el programa Zona 1. ¡Se equivocó! En el programa Zona 1. No entiende nada. La Nación. Violenta reacción de Moreno contra un periodista. Vos sos un idiota. ¡Mire! Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había. Le estás mintiendo a la gente. Le estás mintiendo a la gente. Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente... Sí, te lo... Porque... No te lo digo como invitado. No, no se me ocurre. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota... Vos sos un irrespetuoso. Con idiota no. Vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Vos sos un irrespetuoso. Vos sos un idiota no hablo más. Se irrita. Se le soltó la cadena. Se le suelta la cadena. Acá empieza a calentarse. Sí. Y luego llega la explosión. Leche, mucha leche. Fue un tarifazo de gas completo, Guillermo Moreno, donde le agarra un ataque de ira y una recomendación que le podemos hacer. Tenemos la misma edad, Moreno, así que le puedo hacer. ¿Quién no va a terapia? ¿Sabes lo que hago cuando estoy madera, Paul? Me pongo un piloto. Solo pongo el piloto. Vámonos cómo te sientes. Ahí es tu piloto. ¿Te sientes mejor? Sí, sí. Bien. ¿Quién es ahora? No, solo... Bueno, entonces no le va a la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que le dice mentiroso delante de tu programa. Vos no lo podés permitir. A ver... ¿Quién es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, calma, Guillermo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Infobae. En el corte Moreno se me vino al humo, reveló Martín Tetás. ¿Qué te pasa vos, pibe? Bueno, si fuera de la función pública tiene este grado de autoritanismo, no me quiero imaginar cuando tenía un cargo, ¿no? Fíjate esto. Los accionistas delante de la asamblea. Estoy solo, estoy libre acá. Estoy libre, solo, tranquilo. Muy bien, estoy yo, muy bien, ya, listo. Bueno, bien. Listo, vamos, ya, listo. Listo. Vamos, no, vamos. Vamos a presionar la asamblea. Los accionistas todos para adelante. Los accionistas atrás mío. Ahora están adelante, vio. Listo, empiece la asamblea. Yo tengo esta ira controlada. Él habla de respeto, es muy respetuoso igual. ¿Qué es Fabián? ¿Ese tipo es así? Me detonga total desesperado porque no se habla de él. ¿Cómo vos? Me detonga total desesperado porque no se habla de él. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. Me dijiste mentiroso en la cara. Y no te lo voy a poner en disdíaz vos. Miren, vamos, señores. Y si querés, paramos el programa ahora y resolvemos nosotros dos los temas. Bueno, entonces basta. Tomatela y andá. No, estaba. Vía, 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 vía. Vía, vía. Tomatela. Tomatela. No, que lamento que no. Tomatela. Martín. Andáte del programa. Tomatela. Vos sabés que a mí la, la, primero la sensación que tengo de bochorno, vergüenza. Claro. Me sigo preguntando si lo tenía que haber echado. ¡Te tienes que ir! El mismo que le hacía el gesto al entonces ministro Martín Lustó de que había que cortarle el cuello a que pensaba distinto. Fa, fa. El gestito de, de Moreno. Con Lustó. Ahí está. Ahí está el gestito, ¿eh? Mirá. ¡Me gusta, barco! Este programa, para que terminemos en paz, quedamos seis. Menos este que acaba de ser expulsado el peor. ¿A dónde está? No mal. Pésimo. Pésimo. Es el mismo que decía, aquí no se vota. Véalo. No hay ninguna posibilidad de que acá se vote. Soy claro y contundente. Nosotros, empezando por el secretario de Estado Moreno, más toda su gente, se banca lo que se tenga que bancar, pero acá no se vota. No se puede votar ya. Ay, no, please. Recién termino la producción yo. Actó como un maleducado, como un violento. Le propuso al economista, lo arreglamos a las piñas. Yo te puedo cagar, trompada. Quería conducir el programa como siempre. Él quiere conducir todos los programas en donde está. Hola, Don Juan te saluda, ¿cómo te va? Controlar los ataques de ira para poder transmitir sus ideas sin un tono fascista. Ahí no te vi. Hola. ¿Podés levantar la mano y pedir la palabra? Y si no te la dan, no hablar, porque es una reunión. Oye, por favor, la sacan de la reunión, se retira de la reunión. Listo. Hasta luego, gracias por venir. Chao. Y el descargo de Silvia Fernández Barrios, una de las caras del violentado programa, no se hizo esperar. Mientras todos sus colegas hacían fila para solidarizarse con la situación, ¿viste? Hay pocos antecedentes de semejante nivel de violencia en la televisión. Debe haber dos o tres casos nada más parecidos a ellos. Pero eres para echarlo a patadas. Es tan buena. Venía preparado para pelear, venía mal preparado para pelear. Mulo, gato. Moreno fue un patotero con poder y ahora es un patotero sin poder. Amigo, dije. La próxima vez que habla, me voy. Así que vos conducís el chat y dije que con este idiota no quiero hablar más y que hable en el programa. Hubo empresarios que contaron que los recibía con un arma de fuego en el escritorio. Toma berraco, come plomo. Yo ayer hubiera salido cuando me dices te espero afuera, pero con mucho gusto, tengo muchas ganas de cagarte a trompadas. Me hubiera ido afuera del canal y lo hubiera recagado a trompadas. Ah, bueno, yo a la noche duermo, ¿viste? Me dijo, tiroso, delante tuyo. Y vos no lo paraste. Martín, se va y te vas. Andate porque te rajo. Lo que se dice con la boca se banca con el cuero. Entonces si este amigo que me invitó dice que este es traidor, la constitución dice lo que hay que hacer. Si no lo vas a hacer, no lo digas. Yo me di cuenta en absolutamente, absoluta claridad, quiénes nos habían gobernado 12 años, qué cosas habíamos permitido durante 12 años los argentinos y qué cosas sabíamos que no queríamos volver a ver nunca más. Este... Buah. Che, por la duda, digo yo. Y si los programas a los que asiste Guillermo Moreno los hacemos sin público visitante... Bueno, la estrategia de Moreno, justo yo coincidí en ese programa de radio ahora a 10 días, este... Es juntar todo el peronismo, como sea, pero además con una forma y un discurso de 70 años atrás, creo yo, y me parece haberse lo dicho. Los pasaron 70 años de Vista y de los descamisados y de la propia irrupción de Perón. Este... Yo sigo valorando que el tipo aparentemente no tiene ni una imputación, por eso es que va a todos lados, pone la cara, por supuesto esto no lo puede reivindicar. Me quedo con un Moreno y no con un debido que tiene 130 causas. Esta es mi opinión personal, ¿no? Pero en fin, yo qué sé. Sí, chicos, parece como dice Mierta. Se no puede, se no, no entendí. O sea, hay muchas cosas que a mí me llamaron la atención. No, porque... Vamos, vamos. Yo creo que fue muy mal educado, como lo dije ayer, pero con respecto a alguno de los... Algunos de los personas que estaban ahí, como por ejemplo, Dio Leuco y Babich y Copar, decían que no había que invitarlos más a la televisión. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ellos quieren como dinamitar... Bueno, si alguien, porque ahí viene el informe que alguno lo quería quedar a trompada, o yo lo hubiera rajado a patada, estamos en la misma. Claro, no está bueno, esa postura no está bueno. Tampoco entiendo lo que está explicando Silvia Fernández Barrio Porque está bien, Moreno es polémico Pero no sé si equivale a los 12 años de kirchnerismo La verdad, no lo supieron manejar las chicas del programa No, pero en esa situación No lo supieron manejar Pero en esa situación Se lo puedo decir, se lo digo a la cámara Son del mismo canal, les tenemos aprecio No lo supieron manejar Y si no lo supieron manejar como conductoras Al día siguiente no podía hacer declaraciones Para mí es para... Se lo hubiera dicho en la cara Lo que pasa es que me parece que es un momento muy difícil De manejar para cualquiera Porque vos cuando estás delante de una persona Que está en ese estado No es tan fácil manejar Bueno, no coincido No coincido No, no permitís que la charla vaya para determinado lugar ¿Para qué lo invitas? ¿Se lo invitas para que haga quilombo? ¿Acá lo tenés? Pero como conductor no podés frenar Si lo invitaron para que hiciera quilombo Chicos, si se repercutió Pero si lo invitas Invitás a Moreno Para poder tener una charla Y de golpe se deschaveta Porque un columnista Le pregunta algo que a él no le gusta Tenés que tener... ¿Qué puño tenés? ¿Qué muñeca tenés para manejarlo? ¿Cómo lo cargas? 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 Lo respeto No, pero ahí sí es de forma Es difícil No, no, no El tipo se te para A mí yo lo que vi ayer A mí me pareció que Silvia Fernández Barrio lo mimaba Sí O me equivoco Sí, 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 sí No, se quedaron calladas Para mí lo mimaba Por eso no puede salir hoy A decir que equivale a los dos Los bancamos Los 12 años de Inaribo ¿Qué tiene que ver? Pero si ella misma ha reconocido Que lo tenía que haber echado Lo tenía que haber echado Ella misma hoy lo reconoció Lo tenía que haber echado Pero tenés que ir a la tanda Te voy a poner 14 minutos de tanda Y echarlo a la tanda Si vos haces un programa Le tenés que bajar los humos Decirle acá podemos discutir Puede decir todo lo que quiera Pero si no te deja hablar No te deja hablar Moreno Pero no sabés con quién es No te deja hablar Grita más alto que vos Si vas a seguir un programa De base Y este es Moreno chica Vos tenés que Precisamente por eso te digo Tenés que frenar Y los tenés que echar No hay otra Si el tipo tiene muñeca Ahora lo vamos a ver con Chiche Que muñeca le sobra Ha ido a otros programas Y no se fue de todos los programas Y yo estoy defendiendo a Moreno Pero bueno Estuvo con ¿Cómo se llama? 18 programas de televisión Juan de Natales Con la iglesia Por otro lado pregunta ¿Moreno no fue el que Impuso el Clarín miente? Si Si bueno Si creo que tiene una Imputación o procesamiento Por eso Y les molesta que le digan mentiroso O sea Y le jode o se pone así Cuando le dicen mentiroso No pero él sigue diciendo Que Clarín miente No es que Una cosa con la otra Pero bueno No sé Me parece que Bueno Nosotros lo hemos tenido Un horípico en la radio Hemos discutido Vos tenés una mano tremenda Con los entrevistados Pero todos los que A los programas donde fue Tendrán mano los conductores Porque nunca pasó esto No Vos tenés muy mucha mano Te conozco hace muchos años La mano que vos tenés Con los entrevistados No la tiene cualquiera Y además de eso Vos sos hombre Un hombre Me parece que en esa situación Hubiera sabido manejarlo De otra manera Para una mujer es mucho más violento De fortaleza física No, no, no No es una fortaleza física Es por una cuestión No es una cuestión de género Para mí Tampoco No es una cuestión de género Me parece que nosotras Como mujeres También tenemos otra forma De imponer respeto Es un problema de respeto Ya está A ver La segunda No es una cuestión de género